Vivo como en el campo, parece. Claro, son cosas que pasan siempre, así que, bueno, es normal, es normal. No pasa nada, lo que no me acuerdo es hasta dónde escucharon, así que, no sé, no quiero repetirles lo mismo. Claro, creo que hablábamos del balance, Patricia, del balance que vos hacías, de tu paso por la selección, ahí es donde nos quedamos, me parece. Claro, bueno, yo lo que decía era que, si bien deportivamente uno siempre se queda con las ganas de más, en cuanto a la enseñanza que te deja el deporte, o sea, lo llevas a través de la vida, y a mí me sirvió muchísimo en cuanto al orden, disciplina, te abre puertas. Y eso son cosas, estaría bueno transmitirle a los chicos, que, bueno, a veces sienten que todo les cuesta, o al revés, no quieren esforzarse porque es incómodo, que todas esas cosas la van a arrastrar a través de su vida. Y el abrir puertas, el que se le abran puertas es muy bueno para crecer, ¿no? Así que el balance que hago siempre es positivo, más allá de esas cosas que uno se quedó con la sangre en el ojo, como yo decía, ¿no? Pero siempre eso va a pasar, porque el deportista siempre quiere más, ¿no? El que ganó una medalla quiere dos, el que ganó dos quiere tres, y quiere seguir avanzando en ese sentido. A mí como deuda quizás me quedó, yo no tuve una medalla a nivel mundial, y bueno, sí tengo que decir que lo valioso fueron esas medallas de panamericanos, de sudamericanos, muchas nacionales, y bueno, hay gente que tampoco llega a eso, ¿no? Entonces, lo deportivo, ya te digo, está bueno siempre quedarse con un poco de sangre en el ojo, y en el resto son todos aprendizajes para fortalecerse como persona y crecer. O sea, siempre es positivo, siempre es positivo hacer deporte y hacerlo así de manera seria, y te saca de otras realidades, sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay tanta cosa mala dando vueltas, ¿no? Claro, por supuesto. Patricia, bueno, entonces te retirás y no seguís más con el tema del patinaje en aquel momento. ¿No se te dio en algún momento de dar clases, de crear un club de patinaje? Sí, sí, estuve en escuelas. Yo, cuando dejo de patinar, me dedico a mi familia, son esos años que tengo, yo ya tenía una hija y tuve dos más, tengo dos mujeres y un marrón. Cuando ellos crecen un poquito que yo puedo llevarlos conmigo, tengo escuelas de patín, siempre acompañada de mi marido, que él es profesor de educación física y fue técnico nacional de patín, que fue mi referente como técnico, ¿no? Y entrenador. Estuve en escuelas de patín entre el año, a ver si me acuerdo, los años 90, yo creo que fue en 97 y 2001, una cosa así, más o menos, que ya, como yo había empezado a hacer otro deporte, bueno, los fines de semana se me cruzaban las, me interponían las competencias y tuve que decidir, ¿no? Y en realidad soy una persona que me gusta más hacer que estar en la parte de dirigir. Me gusta hacer deporte, es mi pasión. Bien. ¿Y seguiste viendo el patín, por más que ya habías terminado, ya habías dejado, viendo algunos mundiales, viendo algunos nacionales, ¿seguiste viendo o directamente dejaste y ya dijiste chau? Sí, no, seguimos, cada vez que hay algún torneo cerca o sí, sí, nos enganchamos, o sea, ahora en casa todos patinamos, todos son patinadores, todos tenemos, ahora tenemos roller, ¿no? Claro. No tenemos lo de carrera, pero cuando podemos nos acercamos a dar unas vueltas, así que ya nos vamos a encontrar a patinar, ya se acaba en Palermo, o no sé, o nos vamos nosotros para Rosario. Sí, nos da igual, da igual. Tenemos muchos conocidos en el ambiente de patina, entonces es imposible alejarse por completo, ¿no? Pero sí nos alejamos de lo que es dirigir, enseñar, en eso sí. Siempre de alguna u otra manera mi marido, más que nada, como te dije, como él fue técnico nacional, está por ahí cada tanto y volvió para dar alguna charla de escuela, de principiantes y esas cositas. Le gusta más a él. ¿Cómo viste o cómo ves el patín de aquellos tiempos con el de ahora? Mira, ¿lo ves mejor o cómo lo ves? Mira, cada vez que volví a ver competencia, ahora lo veo igual, ¿viste? Que a los chicos todo es remar, remar contra la corriente. La parte dirigencial es difícil porque es como, no sé, para que uno lo entienda mejor yo lo veo como la política, ¿viste? Uno cuando está de un lado quiere hacer unas cosas, ¿no? Cuando se va del otro ya tiene otros intereses. Ya maneja otras cosas, por eso tiene otros intereses. Y eso es lo que a uno le duele, ¿viste? No, no, sin generalizar, no sin nombrar, porque obviamente siempre hay excepciones, pero yo veo que, ojo que no estoy muy al tanto de los actuales corredores, como lo sufren, pero yo me imagino que en un punto lo deben sufrir como lo sufriamos nosotros, no sé, por ejemplo, a nosotros nos costaba mucho aceptar que, por ejemplo, viajaran dirigentes, siendo que a nosotros nos costaba viajar como deportistas. No sé si lo viven tan así ahora, pero bueno, esas son cosas que no vas a entender y que yo no, quizás por eso no me dediqué más a ser dirigente, no quise, porque yo siempre lo veo del lado del deportista, los sufrimientos, ya te digo, no sé cómo es ahora, pero en su momento nosotros sufríamos mucho eso, decir, pucha, no hay un mango para nosotros para ir al Mundial, como yo te decía, es en el año 87, nos fuimos al Mundial, y sin embargo, no sé, somos ocho corredores y cuatro dirigentes, no sé, por decirte, ¿entendés? Que siempre, siempre eso fue así. Hoy no sé cómo está en ese sentido, ojalá haya mejorado, pero cada tanto yo vuelvo a hablar con gente que conozco y vuelven a pasar lo mismo, ¿viste? Entonces uno lo sufre desde ese enfoque, es decir, a veces son mismos corredores que dirigen, que llegan a ser dirigentes y no pueden tampoco solucionar esa parte, ¿viste? De que ellos están porque están los corredores, ¿viste? No que llegan a ser dirigentes y creen lo contrario. Pero bueno, ojalá que eso mejore y tampoco no sé por qué no llega a ser olímpico, ¿viste? A uno le duele eso. Cada vez que uno ve en las noticias de que se van a, que hay deportes que se van a sumar a las olimpiadas, piensan, eh, sí, ahora patina, ahora patina, hace años y no sé si es por eso, por la parte dirigencial o no lo puedo hablar a la distancia. Pero bueno, ojalá mejore, ojalá mejore para bien de todos, porque el patín tiene que estar entre los cuatro mejores a nivel mundial, entre los cuatro mejores países a nivel mundial. ¿Qué pensás, Patricia, que le haría falta al patín argentino para estar más o menos bien? Ah, aquí no te sabría decir, yo creo que va por eso, ¿no? Dirigentes que dejen la vida por esto, o sea, no así de manera literal, pero, que se pongan la piel del deportista. Que se pongan en la piel del deportista. Yo creo que eso cambiaría muchísimo al deporte en sí. No, no, ya te digo, al estar alejada, no puedo hablar mucho de cómo son ahora hoy en día los manejos, como se quede, pero siempre es difícil, es difícil a la distancia. Pero bueno, yo creo que depende de los dirigentes, ¿no? Claro, claro. Bien, este... ¿Tenés saludos y agradecimientos? ¿Quién otro se sumó? ¿Se sumó alguien más de los que me habías nombrado? No, 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 el último mensaje que vimos antes de que se cortara era Estefanía Fascinato que decía, Patricia, volvés, volvés. Ay, mi amor, pobre. Mucho aprecio nos saludó. Qué amorosa, Fanny, saludos. Sí, tal cual. No, te preguntaba yo si en tu carrera tenías saludos y agradecimientos después de todo este tiempo, saludos para la gente querida tuya, no sé. Ah, bueno, sí, un especial agradecimiento a mi familia por bancarme, a mi esposo principalmente, que fue el que me bancó en toda esta carrera, ¿no? Porque yo me puse de novia muy joven con él y ya te dije, nos conocimos en patín y estuvimos todos en noviazgo y después nos casamos todos siempre en patín. Claro, claro. Y como pareja lo sufrimos y nos tocó bancarnos también después a mis hijos. Bueno, agradecer a mis padres que sin ellos no hubiese sido nada de esto posible, que yo iba a estar hablando con vos de ser parte del patín. Claro. Ellos hicieron un esfuerzo muy grande, muy grande, me acuerdo que en un nacional yo estaba todavía en segunda categoría y viajábamos a San Juan y ellos no tenían medios para viajar ellos, ¿no? A nosotros nos pagaba la federación. Claro. Y ellos no contaban con medios y vendieron un auto para poder ir y acompañarme. Yo eso también lo cuento como muy valioso a nivel familia, ¿no? Porque nos unía tanto que ellos necesitaban estar ahí conmigo y acompañarme y bueno, la forma que tenían fue en ese momento vender su auto para poder viajar. Después, no sé si a la vuelta lo pudieron llegar a recuperar en algún momento. Tardaron muchos años después en poderlo recuperar, pero son valores que uno después también le transmite a sus hijos, ¿no? Eso de la familia, de acompañarnos, de estar. Por eso también esto quizás es un mensaje también para los padres, que los acompañen, que por más que el adolescente diga no, soy grande, soy grande, no, les gusta que estén los padres del otro lado de la baranda. Que los acompañen, que no los dejen de ir a ver, de que los apoyen en lo que hacen porque para ellos es muy importante. Yo me llevo conmigo eso y les agradezco eternamente a mis padres de que me hayan inculcado el valor del deporte, que me hayan acompañado a hacerlo. Y, bueno, a mi hermana, que fue la que también me acompañaba en esta carrera tan loca, ¿no? Tantos años. Y, bueno, en especial a mi familia, a tantos amigos y gente linda que me dejó el deporte, como todos los que me dejaron saludos, tantos otros que nos encontramos después de muchos años por Facebook. Y también, bueno, a toda la gente conocida que arrastré en la vida, que, bueno, no tantos, como decíamos con Claudia, no tenemos tantos años, pero sí, nuestros hijos ya están grandes. Claudia ya es abuela, yo también ya tengo edad de que mis hijos me den nietos, pero, bueno, somos, sí, muy agradecidos de la familia, de los amigos y de todos los que nos acompañan el día a día, ¿no? Día a día, bien. ¿Qué mensaje le dejás a los deportistas de hoy, Patricia? Yo no sé si antes se escuchó que yo les decía que si piensan que lo que están haciendo es un sacrificio, que lo piensen dos veces, porque si aman realmente esto no lo van a sentir como un sacrificio. No me acuerdo si quedó grabado eso, por eso, me parece como importante, porque no, a veces el de afuera que te mira te dice ¡Ay, qué sacrificio! ¡Ay, tanto sacrificio! Y sí, yo si miro atrás hice montones de sacrificio, pero en esa época no me lo sentía así. Yo, cuando empecé a patinar, me tomaba tres colectivos para poder ir donde patinábamos, que en ese momento no habían pistas. Yo corría para Vélez y entrenábamos en un lugar y me tenía que tomar tres colectivos desde mi casa. Me agarraba el bolsito, dos horas tardaba viajando, pero lo hacía. Y para mí no era un sacrificio, aunque los demás me lo decían así. Yo ahora, con el tiempo de Bucucha, lo que hacíamos, ¿no? Pero lo volvería a hacer, si es por lo que me gusta. Entonces, el mensaje que les dejo es que lo que les gusta, que en este momento es patín, que lo dan con mucho amor, con mucha dedicación, con responsabilidad, con seriedad, acompañando a sus pares, sus compañeros que tienen en el camino, respetando a sus entrenadores, y eso, que cuando lo sientan como sacrificio, que lo piensen si es realmente que lo están haciendo con gusto. Bien, Patricia, ha sido un placer muy grande tenerte, primero conocerte cuando te conocía, tenerte por primera vez en Maratones Argentinas, la verdad que ha sido fantástico traer un poco también de tu historia contada por vos misma a nuestra página, a nuestro Facebook de Maratones Argentinas TV, así que te agradecemos muchísimo por la nota, la verdad, fantástica, un placer recordar todos aquellos momentos y aquellos tiempos del patinaje argentino. No, no, un placer mío, bueno, espero haber recordado bien, si me olvidé de nombres o me equivoqué, que me disculpen, te agradezco a vos porque el patín necesita esto, de que se lo recuerde, que tenga historia, y bueno, eternamente agradecida a vos, me hiciste mover las neuronas en la memoria, y sobre todo, pero sobre todo que me libraste de cocinar, me voy a llamar a un delivery, un beso grande y yo creo que te lo dije por mensaje, cuando quieras te doy más nombres que hay montones, es muy rica la historia del patín, que no necesariamente tienen que ser campeones del mundo, porque en algún momento se te va a cortar, pero cada uno puso un granito de arena para ser parte de esta historia, ¿no? entonces cuando quieras te tiro montones de nombres y bueno, y que se agarren todos esos, ¿no? Que lo fue hoy. Muchas gracias, Rulo, un gusto también conocerte, y queda pendiente la patinada, ¿eh? Queda pendiente la patinada, yo siempre ando por Buenos Aires, así que cuando se levante esta cuarentena vamos a armar algo. Sí, lo primero que vamos a hacer creo es salir a patinar todos los patinadores, no, y una cosa más es que veo que los chicos hacen videos entrenando y me parece fantástico, ¿viste? Tienen, es la manera de estar en contacto con sus compañeros, veo que hacen así con esto del Zoom, ¿viste? Entrenamiento divino, me encanta, que estén en movimiento, que se ocupen en algo, tengan la mente ocupada en cuándo se van a conectar y qué van a hacer. Es fantástico, la verdad, bueno, te agradezco a vos tu tiempo también por escucharme y la paciencia por la conexión. Bueno, ellas están fuera de nosotros y de vos también porque justo ahí tuviste ese inconveniente afuera que estaban justo arreglando ahí los cables, así que bueno, está todo más que bien, así que pudimos retomar la comunicación y bueno, para no tener que volver a hacer la nota de vuelta, grabarla, publicarla. Claro, perfecto, sí, sí, sí. Ya te digo, si querés podemos seguir media hora más y llamo a Delivery, ¿viste? Para que se me va a dar el mortal. Un beso grande a todos y gracias por estar ahí los que estuvieron y los que nos escuchan. Muchas gracias. Bien, gracias Patricia, que tengas muy buenos días y bueno, lo mejor para vos, ¿eh? Igualmente, un gusto. Un gusto, nos vemos, chau, chau. Chau. Bueno, ahí pasaba Patricia Cereso en la historia del patinaje argentino que pudimos retomar la comunicación con Patricia después de los inconvenientes. Así que, bueno, gracias a todos por estar y seguir con esta hermosa historia del patinaje. Ahí justo retomamos, bueno, no la íbamos a estar pendiente, yo me había despedido, pero pudimos retomar ahí la comunicación, así que, bueno, la sacamos ahí a pelo, al vuelo, digamos. Así que, bueno, quiero agradecer al proyecto creativo, a Maura Budis, a MBS Informática Uruguay Argentina, que hicieron posible también esta transmisión. Gracias a todos por estar ahí pendientes, los que estuvieron en esta segunda parte después del corte ahí de Patricia. Bueno, seguramente mañana estaremos con más Maratones Argentina TV en vivo, con otra nota muy, muy importante también. Y, bueno, así seguimos también repasando un poco nuestra historia de nuestros campeones y aquellos que también pasaron por la selección argentina de patina. Gracias a todos por estar, a cuidarse, a quedarse en casa y nos vemos mañana 11 de la mañana con más Maratones Argentina TV en vivo. Gracias, nos vemos. Adiós. 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 Gracias.